El nombre artístico de Paul, sí señor, 1963 comenzó a trabajar en la panadería La Moderna, a los 13 años propiedad del señor Estefani, con el acabe Jarmilco, porque actualmente hay una panadería al lado de la veterinaria de Folco. En 1965 fue a trabajar a la panadería La Oriental, sobre la calle 25 de mayo de 1100, propiedad del señor Paulino Pagani, a los 15 años el maestro había enfermado, el maestro Pala, y lo buscaron porque sabía hornear, ahí estuvo hasta el año 70. En 1971 continuó en la misma panadería, ahora propiedad del señor Ritos, luego de unos meses, en marzo, abril, comenzó la actual panadería El Molino, Pagani, esquina 9 de julio, como venta de pan, bizcochos y algunas producciones manuales. En 1978 se edifica y abre la panificadora Arroyito sobre calle La Valle, en sociedad con José Colombo, hasta el año 2001. En el 2001 se traslada la panadería La Oriental a El Molino, donde luego de reformas y modificaciones funciona hasta el día de la fecha. La Oriental cerró como panadería en forma definitiva. Aplausos para el Policante de su familia. Aplausos. 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 Aplausos.